Y pasando a otra noticia, hoy en un vídeo enviado a las principales cadenas informativas, el líder de la secta Fuego Infernal se hace responsable del suicidio colectivo que acabó con la vida de 27 personas y rumores aún sin confirmar en el departamento de policía nos hablan de la supuesta desaparición de uno de esos cadáveres. Fuego Infernal 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 Gracias por ver el video.